Un 15 Avanza, avanza, avanza Los 8 ahí Avanza, muéstranos No, 4 en rules Sabes, a dónde se dejaron A verga A favor de mirar A verga A Raimundo Me a lo chingaron Gracias Hola Quat porque te te explicó Ahí ya chocaron las patrullas Ya chocaron las patrullas de tan recio que van Y ya chocaron las patrullas Y ya chocaron las patrullas